¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado Si a mí me gusta que suene mi negro Pa' que los quiero engrasados Si a mí me gusta que suene mi negro Pa' que los quiero engrasados No necesito silencio Yo no tengo en quien pensar No necesito silencio Yo no tengo en quien pensar Tenía pelo hace tiempo mi negro Ahora ya no tengo más Tenía pelo hace tiempo mi negro Ahora ya no tengo más No necesito silencio No necesito silencio No necesito silencio Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella, es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos, mi negro Sin nadie que me entretenga, andar y andar los caminos, mi negro Sin nadie que me entretenga, los ejes de mi carreta Nunca los voy a engrasar